¡Suscríbete al canal! Una especie de señores muñecos con cabeza reducida Que la verdad es que ahora no recuerdo muy bien Pero alguien del canal le dio la idea La verdad es que ya lo comentó por ahí Y la verdad es que la idea fue muy buena Y aquí la ha plasmado muy bien el compañero Juan de Hankry Troll Así que vamos a ver un poquito el Kickstarter Vamos a ver los precios Quedan solamente 6 días Lo publicaré posiblemente el martes Así que quedan unos 5 Posiblemente 6 o 5 Depende que horario haya empezado Y hay que darle caña Porque está muy guapo Y ahora veremos un poquito todo el santo tema Vamos a ver primero Los addons Que bueno ya sabéis que podéis aquí Tal como lo pone Elegir las miniaturas que vosotros queráis Y no hacer todo el desembolso en todo el equipo Un equipo de fantasy football Como estamos viendo O hay dos opciones El equipo en resina Por 68 euros Que nos vendría pues Todo el equipo Los 6 vampiros Los 6 trolls Y pues todos los estércicos desbloqueados Las 72 primeras horas Pues el coach Y demás O lo que nos viene ya Pues haciendo el compañero de Hankry Troll Lo mismo pero en metal Ya sabéis que Hankry Troll hace las miniaturas también en metal Y nos da la opción de pillarlo todo en metal Por el mismo precio Así que el que lo quiera en metal Que se anime y lo quiera en metal Porque la verdad es que Pocas miniaturas actualmente se están haciendo en metal Así que es una buena oportunidad Por los 68 euros Y además luego veremos un poquito Que lo pone aquí Pero vamos os lo adelanto Los gastos de envío que a España son solamente 6 euritos Así que 6 euritos Habría que añadir también al final Para el tema de los gastos de envío Vamos a ver un poquito las minis La comparación Que estáis viendo aquí la comparativa De tamaños Y estos son los vampiros Tienen varias posiciones Como vamos a ver o estamos viendo Las cuales pues bueno Aparte de Blood Bowl Se pueden utilizar para juegos Pues de mesa Para fantasy Para escaramuzas Para bueno en fin Un montón de cosillas Que la verdad es que Pues Lo agradecemos La gente que no juega Blood Bowl Lo agradece Además que Lo puedes montar de las dos formas Con un imán Y si juegas a Blood Bowl Lo pones de una forma Y si no pues a otra Así que Es muy buena idea Se ve que el material es muy bueno Los renders son muy buenos Son muy guapos Estos Bueno Son caballeros del dragón sangriento Las poses Pues ya veis Blood Bowl Con espadita La señorita Esta con un Con la cabeza de un ogro Muy guapa también Con la espadita también Esta mini Que me parece Muy muy guapa Ahí bebiendo la sangre Del tipo Ahí Super gore Y aquí los tenemos Pintadetes Pintadetes Veis La tía que os estaba diciendo Y como estáis viendo Son multipartes Entonces esto también da muchísimo juego A la hora de Pues montarlas Y que cada miniatura sea diferente Veis que tienen Una locura de partes Estamos ahora en el desafío De Hangry Troll Pues en el Patreon Ya sabéis que Abajo lo tenéis Si queréis participar Todavía podéis participar Porque está ampliado Hasta el día 15 de mayo Os mandaría la miniatura Y podríais entrar en el desafío De cómo pintarlo Y demás Una miniatura gratis Y También La miniatura que nos dio Tiene Es multiparte Y fijaros que esta vez Es más multiparte todavía Porque los brazos Tiene aparte de los brazos Diferentes Armas La cabeza En fin Interesante Y los puppets Que son las Marionetas Ya veis que son Como cabezas reducidas O muñacos Como muñacos De cabezas reducidas Que la verdad Es que están francamente bien La verdad es que molan Un montón Ahí los tenemos también Además que bueno Nos dará un descuento Del 10 al 20% En los productos Que tienen En su web Que os la dejaré Seguramente por abajo Y si no ponéis Hangry Troll en Google Y os saldrá Toda la locura De Hangry Troll Que os recomiendo Que miréis De todas formas Hicimos un vídeo Hicimos una entrevistita No hace mucho además Creo que el mes pasado Y ahí estuvimos viendo Todo su material Desde goblins Hasta bandas de humanos De Steampunk En fin Los caballeros De la mesa cuadrada Un montón de cosas Veis Aquí estamos viendo Pues el metal O la resina Lo que vosotros queráis Y aquí El equipito entero Los vampiros Con las puppets Aquí tenéis Las cabecillas también Recordad Que vienen Las cabezas diferentes Y se pueden montar Pues con la cabeza Más grande Y con la cabeza Más pequeña Según parece aquí Cabeza reducida De verdad De verdad En las primeras 72 horas El Coach Que está muy guapo Luego pues se van A ir desbloqueando Por 5.000 Pues Las bolas De los vampiros El vampiro este Que me parece Una locura Está guapísimo La verdad Es que está muy guapo Las nuevas cabezas Que son las que Estábamos diciendo Más chiquiticas Y demás Una sorpresita Y bueno Los nombres En las peanas Muy interesante también La sirena roja Muy guapa Y bueno Este ya es el wolf Que es La locura Esto es La locura Aquí es lo que nos vale Ya sabéis que Al pues meterlos En addons Podemos pillarlos Oye que quiero Dos vampiros lords Pues lo que va a costar Luego Y lo que cuesta ahora ¿Veis? Oye Ponme una Sirena de estas Oye Ponme Unas puppets O el pack De las marionetas 40 pavos Oye que quiero otro más Que se lo quiero regalar A un amigo Se puede poner En addons Perfectamente Os recomiendo Que pongáis La cantidad exacta Más que nada Para que no pongáis Un euro Y luego tengáis Que bueno Pues decírsele Oye que quiero Aumentar esto más ¿Por qué? Porque así sube El precio De arriba Este precio De aquí ¿Vale? Y Y se van desbloqueando Más cosas Así que Poner ahí los addons Que queráis Y así el precio Es más Más real ¿Sabéis? Aquí están Pues fíjate Que los Free shipping Esto Yo creo que es en su web No es aquí No lo sé No lo sé A ver Yo creo que Estas perks En esto Si que son 6 pavos Pero luego En su web Si que tiene Pues Gastos de envío Gratis A partir de Una cantidad Bueno Aquí ya pues Más descuentos Un permanente El 5% Y las fotitos Bueno Los 360 Que os recomiendo Que los Veáis Así que Un kickstarter Bastante rapidete Porque Realmente Lo que tiene Son Los El equipo Y en lo que más Nos podemos fijar Son las puppets Bueno Realmente las miniaturas Y en que Algo diferente A todos los kickstarters Que lo podéis Pillar In metal Y poco más Que quedan Muy pocos días Lo ha puesto Muy pocos días Que va a estar Financiado Imagino que Pues en breve Porque ya sabéis Como funciona esto Y os lo recomiendo Porque luego Os va a salir Más caro Y ya sabéis Que el Hankry Troll Tiene una calidad De la leche Lo hemos visto Lo hemos tocado Y en Discord Perdón En Discord Y en Twitch También lo hemos visto En directo Espero que os haya gustado Adelante Con este kickstarter Del Hankry Troll Os lo recomiendo Y nos vemos En el siguiente Porque este mesecito Va a venir Calentito Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!